Buenos días, limoncitos. Aquí vengo saliendo de mi casa. Estoy arreglando todo para mañana. Mañana me voy a Texas. Hoy me desperté tempranito, me levanté tempranito para empezar a hacer mis mandados de hoy. Traigo lo que compré el otro día, Forever 21. Lo traigo por si acaso porque voy a la Forever 21 a otra y si encuentro algo mejor, pues lo voy a regresar. Es que traigo, compré un suéter como tipo vestido. Pero no sé si... Bueno, como venía diciendo, en Texas va a estar un poco frío y yo soy súper, súper friolenta, entonces pues tengo que buscar algo que ponerme. Ay, traigo como de alergias ahorita. Entonces voy a la tienda a ver si puedo encontrar algo. Las... Las dejo porque... Las dejo porque ya me tengo que poner a manejar. Y bueno, al rato les cuento qué es lo que ando haciendo. Este día va a estar súper, súper ocupado. Tengo que hacer miles de cosas el día de hoy. Pero bueno, estaré hablando con ustedes más al ratito. ¡Las quiero mucho! ¡Bye! Frente de la casa, Coco, métete. ¿Qué quieres hacer? Ah, Coco nunca me hace caso. Es un rebelde. Ah, quería ser good boy. Estoy ahorita preparándome para mañana irme a Texas. O fui a la tienda, como les dije hace rato, pero no les pude grabar en la tienda porque andaba así súper, súper a la carrera. Tenía el tiempo súper, súper medido. Entonces, discúlpenme. Voy a tratar de grabarles en las tiendas como me han pedido. Es que no creo que es algo que es un poco difícil hacer. Y más si andas a las carreras, no alcanzas a grabar porque andas deprisa, deprisa. Entonces, eso es lo que me ha pasado. Creo que a alguien le gusta comer zacate. Y respecto a lo que me dicen de que a veces se mira muy blanco, vean. No, no soy yo, sino que son los settings de la cámara. Si me muevo, si la muevo, vean. Ahí no me miro blanca. Aquí me miro más. ¿Sí me entienden? Es que depende de cómo entre la luz al lente. Es lo que pasa. Así que, no, tranquilas. No se desesperen. Solo es la luz. No se desesperen. No siempre van a salir las cosas perfectas. Tengan paciencia. Que yo he aprendido a tener paciencia, la verdad. Coco, ven. Vente. Vente. Vámonos ya. Ven, vámonos. Vean, ahí se puso blanco. Pero no es por mi culpa. Es que, les digo, agarra el lente. No sé qué pasa. Que agarra la luz y me hace ver así. Pero bueno, como les iba diciendo, no, ven. Ahí se blanca otra vez. No sé, no sé cómo arreglarla. Es que apenas que cuando encuentre la luz me queda ahí parada. Pero pues no, no se puede. Bueno, vamos arriba. Acompáñenme. Tengo que subir estas cositas que dejo acá abajo. A ver, voy a aventar. Hace ratito me puse a grabar un video de compras. Y tuve que grabar los zapatos. Entonces, pues, deja las cosas abajo. Entonces voy a subir acá a mi oficina. Tengo que hacer mi maleta. Y no sé lo que me voy a llevar para Beautycon. Va a estar haciendo frío. Ven, 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 ven. Te voy a extrañar, Coco. Te voy a extrañar. ¿Te vas a portar bien? ¿Te vas a portar bien? Ok. Me está haciendo frío. Yo soy súper, súper frilenta. Entonces, pues no sé qué me voy a poner. Ahorita voy a tratar de hacer outfits. Compré unas cositas que les voy a dar la primicia. Porque pensaba hacer un haul de lo que compré. Pero, pues, quién sabe, de verdad, si alcance. Vean, compré. Estos están usando mucho como para el cuello. Ya tenía una roja. Pero me gustó esta que tiene como que una trencita. Entonces, me llamó la atención. La compré. Y esto se está usando demasiado. Estos, los chokers que van aquí. En el cuello. Y estos que traen así como que unas tiritas así. Se están usando demasiado, demasiado. Entonces, pues, agarré eso. Y aquí tengo, dejen, dejen. Compré este vestidito rojo. Ay, no sé si lo van a alcanzar bien. Este vestidito rojo me lo quiero poner con unas botas negras arriba de la rodilla. Pero, pues, ahorita voy a tratar de hacer outfits. Me compré esta blusa que dice, me encantó. Tiene como que agujeritos y así. Y también me compré esta blusita color menta. Que así sueltecita. Pero bueno, voy a ponerme a hacer outfits. Y ahorita les cuento. Según yo, iba a ir al gimnasio. Pero creo que no voy a ir. Porque si voy al gimnasio, me atrasaría mucho las cosas que tengo que hacer. Y de verdad, no tengo mucho tiempo. Entonces, creo que voy a hacer mi maleta. Para no estresarme, ya la semana que viene le doy al gym otra vez. Y bueno, las quiero y nos vemos al ratito. Ya que estoy haciendo mi maleta, vamos hablando, ¿ok? Coco, tú siempre te subes arriba de mi ropa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te gustó esta blusa? ¿Sí? No quieres que me vaya, ¿verdad? No quieres que haga la maleta. Porque tú ya sabes que me voy a ir. Te voy a extrañar, mi amor. ¿Qué? Ay, hermoso. Vamos a cenar. No tuve tiempo de cocinar. Oh, no, ven. Coco. Coco quiere ir. Coco, ven. Tú no vas. Ven. Oh, my God. Coco quiere ir. Vente. Vente. Ahorita sales tú. Ella salió. Ahorita vengo, ¿ok? Ay, mi amor. Pobrecito. Pero ahorita ya lo saqué hace ratito. ¿Se acuerdan que los grabé? Y de regreso lo voy a volver a sacar otra vez. Vamos a cenar porque no alcancé a cocinar. Entonces Rodo ya me está esperando acá afuera. ¿Qué pasa, cutie pie? Bueno, nos vamos a cenar. Vinimos a cenar. Como les había dicho, este lugar es como de estilos encenada. Hacen tacos de pescado, de camarón. Nunca había venido a este lugar. Solamente Rodo me llevó la comida de aquí una vez y me encantó. Acabo de pedirme una sangría. La verdad, yo casi nunca, nunca tomo soda, pero no sé por qué se me antojó una sangría. Rodo pidió una cervecita, una pacífico y está por allá. No sé qué está haciendo. O está agarrando salsas. Está agarrando californiano. Llegó la comida. Frijolitos, arroz. Este es un taquito de encenada style. Y este es uno de camarón, ¿verdad? O este es el camarón y este es el encenada style. Y Rodo y yo pedimos lo mismo, ¿verdad? Sí. Provecho. Creo que sí traíamos hambre, ¿o no? No. Ahorita vamos a ir a la tienda porque necesito comprar una maleta para mañana. Es que las que tengo están demasiadas grandes y solamente voy como que inicié por bien, bien, bien un día porque me regreso el sábado de la noche, entonces necesito una maleta más pequeña. ¿Qué? Me ibas a abrir la puerta. ¿Me ibas a abrir la puerta? Sí, para que se me va a la cámara. Ah, como en el cielo. Pero bueno, les grabo ya que lleguemos a la tienda porque muchos de ustedes quieren ver, quieren ver, quieren ver. Bueno, saludos. Llegando a TG Maxx, vamos a buscar una maletita. Traje una maletita chiquita. Cuidado, te atropellé el carro. Chiquitita. Traje a mi mejor ayudante a robo. ¿Ayudante? ¿Para qué? Si está chiquitita. Para escoger la maleta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero encontrar una bien. Buena, bonita y barata. Esa rojota, mira. Te creas. Oh, mira la de flores. Esa rojota, es hermosa. Esa rojota. ¿Es la rojota? Sí. ¿Esta rojota? Esta rojota. No, la de flores. Me gusta. Esa rojota. Esa rojota. Para ti, es rojota. Sí. ¿Cómo es la interior? Porque me gusta. Mira, ves que con la otra, I always get stuck. ¿Cómo es de adentro? You can watch dinner. ¿I can watch qué? You scan the barcode instead of watch dinner. Oh. ¿Y el escáner? Sí. Scáner. Pero la quiero ver de adentro también. Y siempre me gusta agarrar una maleta que sea con colores así, fuertes para verla. Esto está bien. Esto está bien. Dice que 70, ¿verdad? Está bien el precio también. Si no estuviera buscando una chiquita agarrar a esa grande, pero no. No, no, no. Esto está padre. Estamos en el área de las bolsas. ¿Cómo me veo con mi nueva maleta? Todo es muy fashion. Bonita. ¿Es de qué? Es diseñada. Es italiana. Tienes mi corazón en tus manos. Tienes mi corazón en tus manos. ¡Qué malo miren! Esta está bonita. Robo y ya agarró ropa. No sabes si comprar esa. Me gustó esta tazita del cochinito. Esta también. I love dogs. Oh, la del panda. Ve, qué bella. Y se hizo la machaca. Últimamente, cuando me pongo a grabar, traigo este suete rosa. Van a pensar que nunca me lo quito ni para dormir. Siempre traigo este suete rosa. Pero es que, no sé. Cómprame otro suete robo. No ves que siempre traigo este suete rosa. Te presto el mío, cámbiatelo. Siempre traigo este suete rosa. Apenas me acabo de dar cuenta. Pero, creo que se dieron cuenta que es mi favorito, ¿verdad? Yo llevo unas cosas. Mis zapatos. Mi bolsita chiquita. Aquí estoy poniendo mis toallitas para desmaquillarme. Boncitas, me acabo de salir de bañar. Me siento súper, súper relajada. Porque me siento bien, bien cansada. Bueno, deseanme muchas, mucha suerte para mi panel. Espero llegar a inspirar a muchas chicas. Y poder decir cosas que las ayuden a motivarse, a luchar por sus sueños. Y, lo más importante, a ser nosotras mismas. A querernos por quien somos, sin intentar ser alguien más. Pero bueno, me voy a acostar ya. Bueno, tengo que editarles este video. Espero y la computadora no me den mil problemas. Porque mi otro video de mi otro canal, según ya se estaba subiendo y no se subió. Es súper tarde. Se está subiendo el video. Me faltan varias cosas que arreglarle. Entonces, pues no sé. Voy a editar este vlog. Y bueno, muchas gracias por su apoyo. Y bueno, nos vemos en estos días. Síganme por Snapchat. Las que tienen Snapchat. Porque no sé si pueda subirle videos allá. Porque mi agenda va a estar así súper, súper ocupada. Espero conocer a muchos de ustedes. Estoy así como que cruzando los dedos de poder conocer a muchos de ustedes. Porque esta va a ser mi primera vez en Texas. Y estoy súper, súper, súper emocionada. Ya quiero que sea mañana. Ya quiero llegar. Y bueno, pues me despido. Les quiero mucho. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!